Ahora os quiero enseñar estas calabazas que nacieron aquí en esta maceta porque la verdad es que este año he tocado tantas semillas de calabaza por todas partes que me han salido por todas las macetas, por todas partes y es curiosísimo porque ya está echando flores, va a echar flores me imagino que estas son las masculinas y no creo que lleguen a echar alguna femenina pero bueno, ya haré el seguimiento y aunque sea una calabaza pequeñita me haría mucha gracia tenerla voy a ver cuántas flores tiene, tiene cuatro, esta parte tiene cuatro aquí dos pequeñitas, otra cuatro y esta también mira, aquí hay una flor hembra aquí arriba tiene una flor hembra no sé si la veis ahí, esta pequeñita ahí pues nada, ya os contaré si la polinizan y si hay una pequeña calabacita voy a echarle hummus de lombriz a la maceta y a echarle alimento porque comparte maceta con un rosal así que tendré que estar poniéndole de todo le he puesto estos días atrás le puse varios abonos naturales y nada, de aloe y todo esto, hice corté hojas de aloe de una maceta que se estropeó hice abono y le he puesto así que voy a ponerle más cositas naturales a ver si me da la alegría de... porque es la primera vez que voy a plantar o sea que he plantado calabazas en maceta tan pequeña y además compartiéndola con un rosal así que nada, ya iré diciendo, os iré grabando más vídeos de gracia como veis ya tenemos cosecha de habas en la terraza creía que las habas iban a ser muy pequeñitas o algo en la maceta esta que os voy a enseñar por si no la recordáis es un cajón de esos de fruta, de plástico viejo que me encontré en un contenedor y entonces pues parece que tiene mucha capacidad para todo ahí están las habas y aquí están los guisantitos así que tienen una cosecha de tamaño normal como si fuese en el campo o sea que estoy muy contenta estoy a ver, antes he visto más, sí aquí he visto más en esta maceta también ahora dejar que engorden un poquito y mirad más habas estas que se están formando pequeñitas así que así que podéis vivir la experiencia del maceto huerto y las habas y eso que el tiempo este año no ha acompañado nada ha habido unos vientos muy fuertes unas lluvias torrenciales de todo pero bueno, ellas han resistido otra vez se vecinando barrones y mal tiempo ya me están cayendo gotitas en la cara así que nada vuelve la lluvia gracias por ver el video Gracias por ver el video.